muy buenas dos señores y señores del fifa móvil cómo están espero que esté muy pero muy bien hoy les traigo un vídeo en donde vamos a hablar de los iconos en donde salieron en el nuevo formato de los sbc en donde se puede conseguir un esta de grl 99 y una de las primeras preguntas que te vas a hacer los puntos se guardan los puntos se van a guardar de mes a mes se van a poder guardar los puntos de los iconos como también los puntos de legado los puntos de campeonato todos los puntos que vayas consiguiendo lo vas a poder ir guardando todos los meses porque este evento o quizás los iconos que estén disponibles van a irse renovándose mes a mes una de las cosas que también te quiero decir es que te suscribas al canal si no lo estás y que también activa la campanita ya que el 50% de las personas que miran mi contenido no están suscritas al canal así que te invito a que te suscribas y vamos a hablar un poquito sobre el tema de los iconos mucha gente se pregunta y dice en esta se puede sacar y otros dicen en esta no se puede sacar una de las cosas que te voy a decir que en esta si se puede sacar el tema es que hay que plantearse una estrategia y hay que obtener los puntos necesarios para poder sacar a este en esta porque si vemos que para en esta nos pide un desafío realmente el desafío para poder sacar en esta es complicado pero si vamos y usamos la cabeza quizás es posible obtener a este en esta en tres o quizás en cuatro meses gastándote unos par de millones no es gratis no no es gratis pero es una carta que es posible para aquellas personas que tengan muchos millones de monedas tal vez sacar a este en esta sea algo que ellos puedan darse tal vez en tu equipo tenés 70 o 60 millones de monedas y tal vez puedas obtener a este en esta quizás dentro de tres o cuatro meses sacar a ciudad no es fácil sacar a sidán necesitas pasar muchas campañas necesitas muchas ligas mínimo un mes y moneda para poder sacar a sidán casi dos meses para sacar a sidán grl 98 en el caso en esta va a ser lo mismo sino que en esta necesitas iconos y mejorar todos los jugadores a grl 93 necesitas mínimo 11 iconos para llevarte en esta de grl 99 y una de las preguntas es posible y la verdad si si haces bien las cosas vas a poder llevarte en esta porque nos piden una cierta cantidad de requisitos que si hacemos como yo te voy a decir que hagas tal vez dentro de tres o cuatro meses vas a poder sacar a este en esta si no venimos al apartado de los puntos vamos a ver que vamos a tener diferentes desafíos de diferentes plantillas por acá tenemos una plantilla en la cual nos dan 10 puntos de iconos y también punto de carrera los puntos de carrera como también los puntos de iconos no van a permitir de bloquear diferentes iconos en el otro apartado como vemos por acá apartado de iconos vamos a poder desbloquear pero hay que decir que si completamos todas las plantillas que son un total de cinco desafíos cada desafío tiene un desafío en particular en total son 10 desafíos pero son cinco nodos de desafíos cada uno te van a dar 60 puntos si completas las dos plantillas porque estas plantillas solamente se pueden completar una vez a la semana por lo tanto durante todo el mes vamos a tener un total de cuatro veces para poder completar estos desafíos te vas a tener que gastar unos par de millones de monedas tal vez gastarte en la primera semana unos tres o cuatro millones de monedas completando todas las plantillas no son fácil son difíciles de completar pero yo diría que a medida que vayan pasando también los eventos vayamos consiguiendo monedas y también diferentes cartas de diferentes eventos tal vez sea más sencillo completar estas plantillas que vemos por acá se hace todas las plantillas haces todas vas a obtener un total de 300 puntos de iconos esta primera semana y si durante todo el mes completas todas las plantillas vas a obtener un total de 1200 puntos de iconos y acá es donde viene lo bueno porque con estos 1200 puntos vas a poder llevarte unos par de iconos y tal vez dentro de unos par de meses puedas sacar a nesta de manera gratis solamente gastando bueno monedas pero sin tener que meter dinero real para poder llevarte a este en esta por eso te vengo diciendo que en esta es una carta que se puede obtener de forma gratis solamente gastando monedas y jugando diferentes eventos y haciendo las plantillas son 300 puntos por semana lo que vamos a obtener de puntos de iconos y si venimos al apartado de iconos hay iconos que piden poco como en el caso del mexicano hernández solamente nos piden 100 puntos de icono en el caso de eusebio 1150 puntos de icono quizás este eusebio sea un icono que quiera sacarlo en particular pero si vos te querés ir por nesta sí o sí vas a tener que hacer bien la jugada y por menos sacar tres iconos de estos que vemos por acá que sería el mexicano hernández rui costa y también al alemán close el cual tiene grl 87 si sacamos tres iconos por mes o quizás cuatro porque para llevarte también al de 88 en total acá vamos a necesitar para llevarte a estos cuatro iconos un total de 700 puntos de icono y tal vez te dé la chance de poder sacarte un makelele cinco iconos completando todas las plantillas durante todo el mes vas a llevarte 1200 puntos y para llevarte un total de cinco iconos vas a necesitar solamente mil puntitos así que tal vez si completas todas las plantillas durante todo el mes puedas obtener 1200 puntos de icono y luego con estos iconos reclamar a ese bueno reclamar a ese en esta de grl 99 porque también vamos a tener que tener memoria y recordar que en el pase estelar tenemos a cannavaro de 95 el cual se lo puede sacar si gastas un poco dinero o quizás dentro de tres meses sumado este mes sacar ese cannavaro de forma gratis grl 95 pero si querés gastarte también unas par de moneditas puedes gastarte unas par de monedas para sacar más rápido a ese en esta recuerden también para aquellos que todavía tienen apetit y también tienen a titi henry si lo tienen le va a venir bastante bien porque si tienen a henry mejorado a 92 93 ya te va a venir perfecto para descartar a ese henry ya que es un jugador que la verdad con los delanteros que hay hoy en día creo que henry quedó un poquito atrás y creo que es una carta de descarte pero muchas personas como en mi caso y en el caso de muchos más que descartaron henry y también apete van a tener que si o si sacar otro icono para completar el total de 11 iconos si completamos durante dos meses todas las plantillas y no gastamos todas las monedas que podamos gastar yo creo que en esta como mucho unos 60 millones de monedas vas a tener que gastarte para sacar a ese en esta durante estos dos meses porque se hace bien las cosas vas a llevarte un total de 2.400 puntos durante dos meses porque con 2.400 puntos de iconos que logremos obtener durante estos dos meses si hacemos todas las plantillas durante estos dos meses todas las semanas hacemos las plantillas y vamos sacando jugadores vamos guardando experiencia y vamos guardando monedas durante dos meses vas a poder llevarte a ese en esta de 99 pero así vas a tener que gastarte monedas experiencia y vas a tener que hacer un gasto bastante importante para llevarte a ese icono prime de gr99 solamente el esfuerzo te va a permitir llevarte a ese en esta durante dos meses que saquemos todas las plantillas vamos a poder llevarnos a a ese en esta ya que el primer mes vamos a desbloquear a hernández rui costa al alemán al inglés y también a makelele que sería un total de cinco iconos luego el mes que sigue vamos a nuevamente a desbloquear los primeros cinco iconos baratos vamos a gastar mil puntos y nos van a sobrar un total de 400 puntos durante esos dos meses y vamos a poder llevarnos quizás uno de 90 si se repiten las medias el próximo mes vamos a poder llevarnos uno de 90 y ya con ese vamos a completar un 11 titular de iconos dejarle 93 recuerden mejorados a 93 pero de esta manera te vas a poder llevar 11 jugadores iconos durante dos meses pero vas a tener que gastarte las monedas en los desafíos es posible en esta es una carta que es posible solamente para aquellas personas que tienen muchas monedas o quizás aquellos que se guardaron muchos jugadores la verdad pueden llevarse a este en esta icono prime porque es posible sacar a este jugador no es una carta pay to win no es una carta pay to win porque si tenés las monedas obvio que vas a poder sacarlo pero si no tenés las monedas la verdad si se te va a ser complicado pero es una carta que para algunas personas va a ser posible obtener a este en esta lo que sí que las plantillas hay diferentes plantillas que piden diferentes requisitos que son bastante complicados de completar como en el caso quizás una de las plantillas que me parece en donde piden muchas gr l porque pide gr l 88 esta plantilla mínimo 88 y luego pide bueno mínimo de química la química bastante fácil misma liga ningún país o quizás mismo equipo y ya con eso armas más o menos la química y también mismo evento hay cartas muy baratas no te pide específicamente una liga solamente te pide que sean centrocampista puede ser mcd puede ser ms o md m y mc pueden ser en esas posiciones los jugadores que vayas a poner por acá te puse un ejemplo dos brasileños y también a miling kobe y sabio si ponemos los dos brazucas son los dos de la misma nacionalidad y también de la misma liga 33 de mínimo de química y luego cinco jugadores que tienen que ser centrocampista yo voy a tratar voy a tratar de hacer lo posible para obtener la máxima cantidad de puntos de icono porque es en esta la verdad me interesa bastante así que gente dicho esto espero que te haya gustado el vídeo si es así recordar de dejar tu me gusta también recordar que en la descripción hay un sorteo de un pase estelar el cual todavía podés participar hoy termina el sorteo todavía tienen la chance de participar y en el próximo vídeo voy a dar el ganador de ese pase estelar así que dicho esto gente me voy despidiendo recuerden de seguirme en del aire en donde quizás hoy hagamos las diferentes plantillas para desbloquear los puntos de los iconos y para ir viendo más o menos cuántas monedas vamos a tener que ir gastando para obtener esa cantidad de puntos que serían durante dos meses 2.400 puntos de icono lo que sí es posible llegar a ese en esta pero si necesitas tener muchos millones de monedas así que hoy vamos a ver en directo viendo cuáles son las plantillas más baratas para desbloquear los puntos de los iconos y ver si podemos durante todo un mes llevarnos bueno llevarnos 1200 puntos de icono y quizás en dos meses tener a ese en está gastando monedas y también experiencia así que dicho esto gente me voy despidiendo nos estamos viendo hasta la próxima